Gracias, Presidenta. Gracias, señora Yurova, por estar hoy aquí de nuevo, por estar apoyando este refuerzo de la sociedad civil y por, sobre todo, hablar de los derechos fundamentales y de los valores europeos. A mí me gustaría recordar hoy algo que deberíamos tener presente cada día, que es el derecho a la información veraz que tenemos los ciudadanos, los ciudadanos en todo el mundo, pero sobre todo los ciudadanos europeos. Nunca estaremos suficientemente agradecidos al presidente de Rusia, Putin, por haber puesto en nuestra agenda, por haber puesto en nuestras preocupaciones esta amenaza contra el derecho a la información veraz. Y por eso quiero recordar que eso es uno de los derechos fundamentales que implica una de las libertades básicas, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por eso quiero agradecer todos los movimientos y todos los esfuerzos por parte de la Unión Europea para tomarse esto muy en serio y para que veamos que esto no es solo una amenaza contra la seguridad, es una amenaza que va contra la democracia y por eso tenemos que hacer el esfuerzo máximo en insistir en la educación. Gracias.